Música Mil y una historia he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Que no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta, cuánta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca había nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no sale el mismo de ayer Música Mil y una historia he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta, cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no sale el mismo de ayer Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo Sí, sí Un siglo Un siglo Y eso para ti ¡Y corta! ¡Uuuh! Vamos todos a la pista Vengan vamos a bailar Agarren a su pareja Que la fiesta ya va a comenzar Tómala con una mano Dos pasitos para atrás Tómala de la cintura Y comiencen a menear Menealo, menealo, menealo Menealo, menealo, menealo Menealo, menealo, menealo Vamos todos a bailar Menealo, menealo, menealo Menealo, menealo, menealo Menealo, menealo, menealo Vamos todos a gozar Esta fiesta está de ambiente, no se cansen de bailar Ahora formen una rueda, las manos vamos a levantar Todos vamos aplaudiendo, sin que paren de girar Y el que se quede parado, todos le van a gritar Vení a lo, vení a lo, vení a lo Vamos todos a bailar Vení a lo, vení a lo, vení a lo Vamos todos a gozar Suavecito tengo, suavecito tengo A esos cueros Y otra vez Húyela, húyela Menealo, menealo, menealo Vamos todos a gozar Menealo, menealo, menealo Menealo, menealo, menealo Vamos todos a bailar Menealo, menealo, menealo Música Música Ella es la mujer más caprichosa Que a mí me tocó temer Por desgracia Ella es posesiva y todo quiere hacer Hasta en querer A su manera Y no estoy dispuesto a que imponga siempre reglas al amor Aunque la quiera Porque yo no quiero que todo este amor se acabe corazón Por sus caprichos Dios que tengo que hacer Dios que tengo que hacer por no dejarla Crees que pueda Señor cambiar el alma Porque a pesar de todo yo la quiero Pero con sus caprichos Me está destruyendo Para todo el mismo de Tehuantepe, Guajaca El sur de Veracruz Dios que tengo que hacer por no dejarla Crees que pueda Señor cambiar el alma Porque a pesar de todo yo la quiero Pero con sus caprichos Me está destruyendo En el piano Camaliel Boja Esto es todo Música Y es que tengo que hacer por no dejarla Crees que pueda Señor cambiar el alma Porque a pesar de todo yo la quiero Pero con sus caprichos Me está destruyendo Me está destruyendo Ay, me está destruyendo Y a bailar con sabor Cañón Y ese es suyo Lo que no A veces me pongo a pensar Lo bello que es el amor En lo hermoso de estar junto a ti Y sentir que me amas a mí A veces me pongo a desear Que conmigo estuvieras aquí Que vivieras solo para mí Y sentir que me amas a mí Pensando en ti 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 Oye, lo negro Y él sobre ti A ver con el pongo a desear Que conmigo estuvieras aquí Que vivieras solo para mí Y sentir que me amas a mí Pensando en ti 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 Dime que me amas, dime que me quieres Dime que mi niña Que por ti te mueres Dime que me amas, dime que me quieres Dime que mi niña Que por ti te mueres Nuevamente para ti El saludo Alex Álvarez Y sigo pensando en ti Ale Banalismo de Tehuantepec Oaxaca Dime que me amas, 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 dime que me am Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Sé que te vas Cansada estás en mí Es tarde ya Para pedir perdón Yo sé mi bien Que dudarás de mí Pues nuestro amor Tuvo un triste final Te acordarás Vas a sufrir Que soledad Que soledad Se apodera de mi ser Te acordarás Vas a sufrir Que soledad Que soledad Se apodera de mi ser Y eso va para ti Te acordarás Vas a sufrir Vas a sufrir Que soledad Ay que soledad Se apodera de mi ser Te acordarás Vas a sufrir Vas a sufrir Que soledad Ay que soledad Se apodera de mi ser Como lo baila Como lo baila Como lo baila Tu antepec Uchitán y Espinal Cabrón Venga Lucha Yo también Para Lucas Venga Nunca Venga Lucha Venga Desde Coñón, Oaxaca, Píctor, Sárate, Gerté Ahí está, Diego, búesala, en la guitarra eléctrica Te acordarás, vas a sufrir Que soledad, ay, que soledad se apodera de mi ser Te acordarás, vas a sufrir Que soledad, ay, que soledad se apodera de mi ser No pude evitar de enamorarme de ti Con esa carita dulce e inocente que vi Sin sabor me atrase, escondías tu maldad Como a mi maña mala, atrapaste a mi amor Fuiste mala, mala, mala ¿Por qué jugaste con mis sentimientos así? Fuiste mala, mala, mala Vas a pagarme todo, tú ya lo verás ¿Cómo pudiste tú reírte de mi dolor? Si todo sin medida te lo di con amor Fuiste mala, muy caro pagarás en la vida mujer Haber sido tan mala, más ya tú lo verás Fuiste mala, mala, mala ¿Por qué jugaste con mis sentimientos así? Fuiste mala, mala, mala Ya encontrarás a otro que te pague igual Fuiste mala, mala, mala Engañaste mi amor sin una explicación Fuiste mala, mala, mala Vas a pagarme todo, tú ya lo verás ¿Y escucha eso? Suárez Willy Suárez Sí Suárez Suárez Morena Sí ¿Y quién dice que no va a ser? Pues ya ves, aquí estamos Fuiste mala, mala, mala Fuiste mala, mala, mala Engañaste mi amor sin una explicación Fuiste mala, mala, mala Vas a pagarme todo, tú ya lo verás ¡Oh, otra la tengo! ¡Oh, otra la tengo! Para ti Hoy te mando esta carta hasta el cielo Esperando la pudieras contestar El que quiere luego pronto se le olvida Y el que ama jamás nunca olvidará Si las cosas las tomaste a la ligera Y al amor lo confundiste con pasión Eso no, no nos lo hagamos más Porque no volverá lo que ayer fue Por favor escríbeme mi amor Porque mis noches ya se van sin ti Del intelectual Eli González Allá por Veracruz Y nuevamente No eso no No, no lo hagamos más Porque no volverá lo que ayer fue Por favor escríbeme mi amor Porque mis noches ya se van sin ti Recuérdalo siempre Por favor escríbeme mi amor Y a bailar, ¿por qué? Este es el baile nuevo Del ritmo sabroso Este es el baile nuevo Del ritmo sabroso Mira como me muevo Mírame como gozo Mira como me muevo Mírame como gozo El baile es velozo El baile es velozo Pero mira carillito que es sabroso El baile es velozo El baile es velozo Pero mira carillito que es sabroso Me muevo por aquí Me muevo por acá Pasito pa' delante Pasito pa' atrás Me muevo por aquí Me muevo por acá Pasito pa' delante Pasito pa' atrás Pasito pa' atrás Este es el baile nuevo Del ritmo sabroso Este es el baile nuevo Del ritmo sabroso Mira como me muevo Mírame como gozo Mira como me muevo Mírame como gozo El baile es velozo El baile es velozo Pero mira carillito que es sabroso El baile es velozo El baile es velozo Pero mira carillito que es sabroso Me muevo por aquí Me muevo por acá Pasito pa' delante Pasito pa' atrás Me muevo por aquí Me muevo por acá, pasito para adelante, pasito para atrás El baile del oso, el baile del oso Pero mira cariñito que sabroso El baile del oso, el baile del oso Pero mira cariñito que sabroso Me muevo por aquí, me muevo por acá Pasito para adelante, pasito para atrás Me muevo por aquí, me muevo por acá Pasito para adelante, pasito para atrás Y el cuerpo de Salinas Cruz ¡Claro! Para el Estado de Oaxaca Para México Ingeniero Armando un brazo ¡Eso es justo! ¡Oye! 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 ¡Allá, niña Echegaray! ¡Oye! 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 Quiero llorar ¿Por qué te vas? ¿Por qué quedo sin ti? Sin tu miradura Solo queda ahí Porque se trata de ser Sin fin Y bien Fuiste la miel Con tu amistad Te seco a alimentar Y despertar Un cuanto corazón Que hoy vuelve a morir Cuando te de partir Escúchala Tiempo, que lo desperdicie Pensando en tu amor, pero nunca tué Por favor, regresa a mí Quiero llorar, porque te vas, porque quedo sin ti Si tú miras, solo queda ahí, un triste atardecer Sin fin ni bien Fuiste la miel, con tu amistad, que supo alimentar Despertaba un tanto corazón Y hoy vuelve a morir, cuando te ve partir Quiero llorar, porque te vas, porque quedo sin ti Si tú miras, solo queda ahí, un triste atardecer Sin fin ni bien Fuiste la miel, con tu amistad, que supo alimentar Despertaba un tanto corazón Y hoy vuelve a morir, cuando te ve partir Ingeniero Julio César Tantillana Tabor Ella temblaba de amor y de emociones Y toda su piel se llenó de sensaciones Se contemplaba Su hermoso cuerpo sentada en el tocador Se pintaba los labios Se soltaba el cabello Muy lento me acerqué Y con un beso profundo empezó a volar Y recorrí por lugares Donde nadie ha llegado Fue su primera vez Donde nos vimos esta noche Caricias, penas y derroches Se fundían en cada beso Fue su primera vez Donde nos vimos esta noche Caricias, penas y derroches Se fundían en cada beso Tus padres no gustan de mí Y me prohibieron Que te volviera a ver Y hablar contigo Pero es peor así Porque de alguna forma nos vemos Y aunque sea escondidas Procuramos amarnos Fue su primera vez Donde nos vimos esta noche Caricias, penas y derroches Se fundían en cada beso Fue su primera vez Donde nos vimos esta noche Caricias, penas y derroches Se fundían en cada beso Y esa fue la primera vez Edwin Y la última Y eso es tuyo ¡Alice! ¡Pero cómo no! Fue su primera vez Donde nos vimos esta noche Caricias, penas y derroches Se fundían en cada beso Se fundían en cada beso Fue su primera vez Donde nos vimos esta noche Caricias, penas y derroches Se fundían en cada beso ¡Muy! ¡Dude! ¡Dude! Y no que no Fue su primera vez, son de los mismos esta noche Carices, penas y derroches, se fundían en cada beso Fue su primera vez, son de los mismos esta noche Carices, penas y derroches, se fundían en cada beso Ahora si voy a cantarles esta bonita chilena Se las voy a dedicar a toda mi gente ismeña Este grupo es el primero que les viene a tocar Para que todos lo bailen y empiecen a zapatear En todo el mismo señores no le ponían atención A esta música bonita que nos llega al corazón Por eso el grupo Caño hoy les viene a dedicar Este ritmo que es costeño y no paren de bailar Allá por el sonido Ticolish En Puerto Ángel, Oaxaca Zapateles, paisanos, zapateles Oaxaca 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 Con el permiso de todos yo les vengo a entregar Esta bonita chilena y no se hagan derrogar A todas las hermandades que ahora quiero saludar Quiero que todos se paren y empiecen a zapatear ¡Para la familia! ¡Sálense! ¡Ahí te vamos! ¡Mostachina! ¡Guerrero! En todo el ismo señores no le ponían atención Esta música bonita que nos llega al corazón Ahora si nos despedimos no nos vayan a olvidar Porque pronto volveremos y nos van a recordar Porque este amor me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como Saborcito Con la sonora De chai No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos De negros Alumbraron el camino